Si pasas por la vera del puerto de mi amada al expandir tu vista hacia el fondo verás un florestal que pone tonos primaverales de la quietud amable que los arbustos dan allí donde he dejado lo mejor de mi vida allí mis juramentos pagando han de flotar porque se ha tido el nido de amargo sufrimiento donde la infame supo de mi amor renegar quien quiera con nera